Bienvenido nuevamente a este, su programa legal. El día de hoy nos acompaña la doctora Stephanie Botero Higuita, que nos estará hablando un poco sobre el tema de patrimonio de familia inembargable y afectación a vivienda familiar. Figuras que sirven indudablemente para lo mismo, pero se puede acceder a ellas de diferentes formas. Entonces, doctora Botero, muy buenos días para usted y muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión del canal CNS Medellín. Muchas gracias a doctor Guerrero por la invitación y es un gusto hablar hoy con los televidentes sobre un tema muy importante y que es para la mayoría de las personas en particular. Y es lo que consiste el patrimonio de familia inembargable y la afectación a vivienda familiar. Bueno, vamos entonces a definir cada uno. ¿Qué es un patrimonio de familia inembargable y qué es una afectación a vivienda familiar? Bueno, doctor Guerrero, la afectación a vivienda familiar está regulada por la ley 258 de 1996 y lo que busca es proteger el patrimonio de la familia. En esta se busca que la vivienda familiar pueda ser afectada a vivienda familiar por el titular de la misma. Entonces, el primero de los requisitos, ser el titular único del bien inmueble que se va a afectar. Beneficio, que ese bien inmueble se va a volver inembargable. ¿Qué significa? Que si esa persona titular de dueño de ese bien inmueble adquiere algún tipo de crédito, sea con una persona jurídica o una persona natural y no paga y se ve en un trámite judicial para el cobro de esa deuda, no podrán embargar ni ejecutar ningún proceso en contra de ese bien inmueble que ha sido afectada a vivienda familiar porque es inembargable. Ahora, hablando sobre el patrimonio de familia inembargable, este está regulado por la ley 70 de 1931. Este fue, por así decirlo, el primero que existió. Y también tiene una calidad que es volver inembargable ese bien inmueble que también es familiar y tiene una característica específica y es que se puede embargar, digo, qué pena con ustedes, se puede afectar o ese patrimonio de familia sobre varios bienes inmuebles. Ahorita les decía que la afectación a vivienda familiar es para el bien donde vive la familia. Pero en el patrimonio de familia inembargable es posible afectar varios bienes inmuebles desde que no se supere 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes en valor catastral. ¿Eso qué significa? Que si una familia tiene un apartamento que está valorado catastralmente en 40 millones, digamos que le da un poquito más para afectar otro bien inmueble desde que, sumando los dos, no superen 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Qué significa? Que tiene una posibilidad de abarcar más bienes inmuebles para proteger y esto lo que logra es que puedan ser inembargables. Bueno, entonces habíamos dicho que los efectos de ambas leyes, tanto patrimonio de familia inembargable como afectación a venda familiar, el efecto, o sea, lo buscado es que el bien sea inembargable. Solo que tienen unas cuantías diferentes, alguno de hecho puede estar hasta hipotecado, ¿no? Sí. Pero en otras las figuras no puede estar hipotecada. Ahorita vamos a entrar en profundidad en eso. Pero, doctora Botero, indíquenos cómo se puede crear esa figura. O sea, cómo la persona puede hacer que en ese certificado de libertad y tradición de su bien inmueble aparezca la anotación de que ese bien inmueble está bajo la afectación a venda familiar o el patrimonio de familia inembargable. Bueno, empecemos hablando en qué consiste el patrimonio de familia inembargable. Como les decía anteriormente, debe ser una persona titular de ese bien inmueble. Tiene una característica en específico y es toda vivienda que sea de interés social tiene que tener la afectación, este patrimonio de familia inembargable. Por mandato legal. Por mandato legal. Toda vivienda de interés social va a ser afectada a patrimonio de familia. Eso para que las personas lo tengan muy presente porque algunas dirán, es que yo no deseo que tenga patrimonio de familia, pero para ese tipo de propiedades en particular es obligatorio. Para otras tantos, no es obligatorio tener el patrimonio de familia inembargable. Entonces, digamos que vamos a realizar esta figura. Lo primero es que se realiza a través de una escritura pública que se realiza ante un notario. Vas a tener que llevar como documentos una solicitud con tus datos como titular de ese bien inmueble. Algo y una característica muy importante acá y es que, por ejemplo, hay propiedades que son adquiridas durante el matrimonio. Entonces, en la escritura pública y en el certificado de libertad de tradición aparecen como titulares ambos cónyuges. En este caso es posible realizar el patrimonio de familia porque son ambos los que son los titulares del bien inmueble. Pero cuando es el caso de que el dueño soy yo y en otra parte el doctor Guerrero tiene un 30% de titularidad sobre esa propiedad, el patrimonio de familia no es posible realizarlo. Simplemente cuando una sola persona es el titular y va a tener que tener unos beneficiarios. No es válido realizar un patrimonio de familia, así yo sea el titular del bien inmueble, pero cuando no estamos hablando de bien de interés social, muy importante eso, que yo realice la afectación de ese patrimonio para protegerme a mí mismo. Yo tengo que proteger a otros. La norma deja muy claro que tienen que haber unos beneficiarios. Esto es, puede ser el cónyuge o compañero permanente. Si es el compañero permanente, tiene que llevar más de dos años con esta persona. Pero más de dos años, ¿qué pena me interrumpo? ¿Más años de convivencia? De convivencia. ¿O de declarada esa unión? De declarada la unión, porque se tiene que ir a demostrar con documento que existe esa convivencia. Entonces hay que llevar la escritura pública o el acta de conciliación o la sentencia judicial que da por declarada esa unión. En el caso del matrimonio hay que llevar el registro civil de matrimonio. Documentos que demuestran que existe esa forma de familia. Además, es posible decir que en el patrimonio de familia se está protegiendo los hijos que existen, si existen registros civiles de nacimiento como prueba. Y si no, es posible dejar en el documento los que hubieren. Puede que la pareja apenas está iniciando el matrimonio, quieren realizar esta afectación de patrimonio de familia inembargable, pero todavía no tienen hijos, pero van a dejar la protección que esto va a ser para los beneficiarios, esto es los hijos que tengan en un futuro. Si por algún motivo no se está casado, no se está en una convivencia, no se tiene hijos, la norma permite que se pueda hacer esta afectación en pro de aquellos parientes consanguíneos del segundo grado. ¿Qué significa esto? Los abuelos pueden afectar a patrimonio de familia, un bien inmueble del que son titulares, en pro de sus nietos. O en caso de que uno tenga hermanos menores de edad, también se puede realizar esta afectación. Esos son lo que permite la norma frente al patrimonio de familia inembargable. Entonces yo realizo la solicitud, aporto las pruebas de a quiénes voy a beneficiar, porque son consanguíneos míos, o porque tengo un vínculo de filiación en el caso del cónyuge o compañero permanente, y aporto un impuesto predial. ¿Por qué? Porque tengo que verificar cuánto cuesta este bien inmueble y que no supere los 250 salarios mínimos legales mensuales para el momento. Catastrales. Catastrales. Muy importante que la gente tenga en cuenta que estamos hablando del catastral, porque este siempre es mucho más inferior al que es el valor comercial de un bien inmueble. Se hace la escritura pública, muy importante, se tiene que registrar, porque se le debe dar publicidad a este acto. O sea, el solo papelito, esa hoja que normalmente es una hoja como rosadita, esa escritura pública no es nada si no se registra. Es un papel muerto, es un papel muerto que queda ahí en la notaría. De hecho, ayer tenía una charla con un usuario que nos decía que, porque necesitaba hacer una promesa de compañero, decía que cómo nos iba a dar la copia de la escritura pública, que eso daba el bien, que eso no da el bien. O sea, la copia de esa escritura pública por eso se llama escritura pública, porque es pública. Cualquier persona puede ir a una notaría y decir, ve, por favor, denme una copia de tal escritura y se la entregan. Entonces, esa escritura pública que dice la doctora Botero, por sí solito, no lo hace el propietario no de un bien. Y por sí solita, aunque se haya hecho en la notaría el respectivo trámite para la afectación a vivienda familiar o al patrimonio de familia inembargable, esa escritura por sí solita no tiene ningún efecto si no se inscribe en la oficina de instrumentos públicos. Esto es muy importante porque muchas personas creen que con la sola escritura pública ya con eso quedó la afectación, van, guardan sagradamente esa escritura pública y no la registran. Y es que el registro es la publicidad, es todo lo que viene pasando con ese bien inmueble. El certificado de libertad y tradición muestra cada una de las cosas que han pasado con ese bien inmueble. Entonces, si no se hace esa publicidad, esa afectación a patrimonio de familia, es como si no se hubiera realizado. Entonces, es muy importante. Además, ahorita el doctor Guerrero manifestaba que frente a esas dos figuras, que si bien tienen la misma finalidad y es volver inembargable de ese bien inmueble, tienen ciertas características. En el patrimonio de familia, el bien inmueble que se va a afectar no puede estar hipotecado, no puede tener ninguna limitación al dominio, tiene que estar limpio. ¿Cuándo es posible? En el caso, por ejemplo, de que se va a adquirir el bien inmueble y se está realizando algún tipo de crédito con una entidad bancaria y se está realizando bajo el parámetro de la hipoteca. Entonces, en ese caso, sí es posible. Se realiza la hipoteca, se hace el patrimonio de familia y la única persona o entidad que va a poder realizar un embargo y buscar el cobro de ese crédito que fue amparado con la hipoteca es esa entidad que te prestó para adquirir la vivienda o para hacer mejoras de esa vivienda. Hipoteca que fue constituida antes del patrimonio de familia. De ahí hacia abajo, no es posible realizar ningún tipo de afectación, hipoteca, nada de eso. Muy importante. Las dos figuras tienen la misma finalidad, pero no se pueden manejar de la misma manera. ¿Qué significa esto? El patrimonio de familia inembargable tiene algunas características que lo hacen diferente. Por ejemplo, el tema de que tú tengas 250 salarios mínimos para elegir cuántas propiedades puedes afectar te da un parámetro de movilidad mucho más amplio. Pero levantar el patrimonio de familia inembargable suele ser un poco más complicado que el de la afectación a vivienda familiar. Un ejemplo de esto es, como los beneficiarios son, en algunos casos, los hijos menores de edad, cuando se va a realizar la venta de este bien inmueble que está afectado a patrimonio de familia, se requiere levantar esa afectación de patrimonio que existe para poder disponer del bien inmueble. ¿Eso qué significa? Que si existen hijos menores de edad, se debe hacer una solicitud ante el notario y este notario se la va a comunicar al ICBF y se le va a tener que explicar de manera clara, concisa, al defensor de familia el por qué es necesario la venta de ese bien inmueble. Si se tiene otro bien inmueble con patrimonio de familia, entonces se puede decir, levántenme en este bien inmueble porque necesito vender, pero vea, mis hijos van a estar protegidos porque yo tengo otro patrimonio. O en caso contrario, explicar de manera muy clara si no se tienen más patrimonios el por qué es necesario la venta de ese bien inmueble y qué se va a hacer con ese dinero porque esa es la protección de los hijos. El ICBF, como puede acceder, lo puede negar y en ese caso habrá que acudir ante un juez de familia en un proceso de jurisdicción voluntaria y hacer la solicitud del por qué es necesario levantar ese patrimonio de familia para poder realizar la venta de ese bien inmueble. Por lo que esto es mucho más complicado hay personas que necesitan disponer del bien inmueble rápido, realizar la venta rápido y estamos hablando de que en proceso notarial el ICBF tiene 15 días hábiles para contestar, pero si la niega, nos estamos haciendo un proceso judicial que tranquilamente puede durar seis meses. Entonces, tienen que tener muy claro qué tipo de figura es la que es más conveniente para su caso en particular. Ahí, mientras que estábamos hablando del patrimonio de familia inembargable. Bueno, ahí hay que hacer entonces una precisión entre patrimonio y afectación como bien la has hecho, ya se dijo cómo se constituía, pero eso también se puede finalizar. Hay unas causales legales de finalización, me imagino que la muerte será uno de ellos, no sé si de los cónyuges, la emancipación legal, si es frente a los menores de edad, pues cumplen la mayoría, me imagino que también será otra causal. ¿Cuáles son esas causales para dar entonces por finalizado tanto esa figura de patrimonio de familia como afectación a vivienda familiar? Bueno, en el patrimonio de familia, como bien lo decíamos, cuando estamos hablando de que los beneficiarios son los hijos que mayormente es así, cuando cumplen la mayoría de edad, el patrimonio de familia puede terminar. El patrimonio. El patrimonio de familia. Pero en el caso, por ejemplo, de la afectación a vivienda familiar, es una figura que está llamada por ser la ley de la doble firma. Acá la protección no son los hijos. No son los menores. No son los menores. Ni siquiera tampoco son los familiares, como les decía ahorita, que en el patrimonio de familia se podían los nietos y los hermanos cuando son menores de edad. No, acá simplemente es para el cónyuge o el compañero permanente. Es el único beneficiario. Entonces, es lo mismo el titular, uno de los cónyuges es el dueño del bien inmueble o el compañero permanente y dice, bueno, yo quiero hacer esta afectación y como es para mi cónyuge o mi compañera permanente, se demuestra el vínculo, sea por la declaración de la unión marital o sea por el registro civil de matrimonio y la persona ya queda como el beneficiario. Muy importante, no lo hace dueño. Que la persona sea el beneficiario no es que ya es dueño de la propiedad, no, lo que significa es que si el titular del bien inmueble quiere venderlo, desafectarlo o hipotecarlo, requiere que tenga la firma del otro cónyuge o compañero permanente que es el beneficiario de la afectación a vivienda familiar. Entonces, acá la protección es distinta. Solamente es para ellos y termina en ciertos casos en particular. Hay algo muy importante y es que el doctor nos hablaba de unas causales. Por ejemplo, cuando estamos hablando de vivienda familiar de este tipo de afectación que es para un bien inmueble donde vive la familia solo uno, no importa el valor, eso es muy importante, ahorita hablábamos de 250 salarios mínimos en el patrimonio de familia. En la afectación no hay valor pero solamente se puede afectar un solo bien inmueble que sea donde vive la familia. deciden esa pareja que van a culminar su relación matrimonial, se hace el divorcio. Al terminar el vínculo matrimonial es posible que si están de un mutuo acuerdo se haya una notaría, se realice una escritura pública, ambos ex cónyuges firmen y se levanta esa afectación a vivienda familiar desde que exista el mutuo acuerdo. pero si no hay ese mutuo acuerdo es posible que alguno de los dos cónyuges seguramente lo hará el titular del bien inmueble el dueño pueda acudir ante un juez y solicitar bajo las causales que por resistir ya un divorcio se haga el levantamiento de esa afectación a vivienda familiar ya que el otro ex cónyuge no quiere firmar y es posible realizar ese levantamiento. Otro caso es por ejemplo cuando fallecen o alguno de los dos cónyuges también se puede levantar la afectación a vivienda familiar porque ya no existe la otra persona a quien estábamos protegiendo y algo muy importante es cuando se tienen deudas con el Estado por ejemplo con la DIAN se puede solicitar la desafectación de la afectación a vivienda familiar es una de las causales distinto con el patrimonio de familia en el patrimonio de familia ni siquiera las deudas del Estado pueden levantar este tipo de afectación porque hay que recordar que esto está en pro de los hijos menores de edad y los niños en Colombia los niños, niñas y adolescentes tienen unas protecciones constitucionales muy amplias por lo cual ni siquiera la DIAN o ninguna Secretaría de Hacienda por deudas puede buscar el levantamiento del patrimonio de familia algo que sí ocurre con la afectación a vivienda familiar y ya en cada caso en particular de la afectación existen otro tipo de causales que ya uno entra a analizar en cada caso en particular bueno muchas gracias doctora Botero por explicarnos este tema a todos los televidentes de Canal CNS les agradecemos por permanecer haber permanecido en toda la transmisión y los invitamos a que nos sigan sintonizando un feliz día para todos y caben ustedes